Hoy se le dio el último adiós a un gran amigo, un gran compañero, una persona que siempre se dedicaba a una institución al Club Deportivo Vida, Francisco Sevilla, más conocido como Pololo. El preparador físico y director técnico, Rosel Sabio, así se expresa de lo que él era, para toda la institución, el gran Pololo. Compartimos muchos momentos con Francisco Sevilla, una gran persona, la verdad, que ni la sede, ni el camerino, ni el bus de concentración va a ser lo mismo sin él, pero la alegría, a pesar de su edad, tenía más juventud que cualquiera en el equipo y lamento, pues, realmente la muerte de él, y igual me decían, su esposa está grave, y bueno, no soportó y se nos fue Pololo. Porque siempre fue, como decía usted, bien jovial, una persona que bromeaba y que daba la alegría, y que siempre estaba también muy atento a lo que ustedes necesitaban. Sí, sí, él es muy profesional, era la palabra de él, yo tengo aguas profesionales, yo tengo todo el profesional, que este equipo es profesional, decía, y realmente nos hacía sentir así, todas las mañanas, cuando entrenábamos él ya de las 5 de la mañana, él ya estaba, si el entrenamiento era a las 8, los uniformes bien extendidos en la oficina, una persona atenta, llevaba hasta a los desayunos de los jugadores, cuando de repente no le correspondía, él bromeaba mucho con los niños, porque, mire Pololo formó muchos jugadores en el aspecto moral, porque si llegaba un muchachito con un gargito y vos quién sos, le decía, pues no ha llegado nadie, andate aquí, los corría y formaba al jugador. Así como anécdotas como esas, hay muchas, muchísimas de Pololo, y el fútbol se lleva a otra persona, porque hace unos días también otro amigo se fue, y no queda más que agradecerle a Dios y a la vida por haber tenido la oportunidad de trabajar con gente como Pololo, ¿verdad? a conocerlo, triste porque no sé qué pasó con algunos jugadores o personas allegadas al equipo que no sé por qué no están, tendrán sus motivos, pero él sí estaba para todos, ¿verdad? Y bueno, por eso es que estoy haciendo actos de presencia, porque a los amigos se les acompaña en todo momento. Luis Palma también recuerda a Francisco Sevilla, porque llegó desde joven a la institución Roja y la institución, el Camerino, el Bus y la Amistad, va a ser diferente para los próximos torneos, porque Francisco Sevilla, el Pololo, ya se marchó. Sí, la verdad que duele la partida de Pololo, aparte de ser un, aparte del club que era un amigo, una persona, una buena persona, y sí, desde que yo llegué al 2016 creo que lo que a él no le faltaba reañar a los de reserva con los de primera y bueno, eso a mí me deja muy tranquilo, buenos recuerdos de Pololo, bueno, aparte también que era buena, buena parte de, buen amigo de mi papá, de mi mamá, bueno, aquí estamos dándole el último adiós, que esperemos que esté en la gloria de Dios. Luis siempre bromeaba, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la alegría la transmitía a él desde que uno llegaba a la reserva, a pesar de las circunstancias que tenía el equipo, si andábamos mal, él era el primero en alegrar a la gente y bueno, con eso nos quedamos y muy adoloridos. Porque yo, estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos, en un hogar mejor, por el cielo.